En repetidas ocasiones hemos denunciado la falta de control en la entrada y salida de nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que por el puente salguero y zapato en mano, cualquier persona puede ingresar con arma de fuego y sustancias alucinógenas? Al parecer los carros robados en la ciudad salen para la Guajira por el puente hurtado sin ningún problema. Los ganados, chivos y todos los animales que son robados en fincas o en los corregimientos son vendidos públicamente sin que ninguna autoridad haga algo. Ya es hora que el alcalde y el gobernador dejen de regalar a la policía y al ejército carros y motos de alta gama para supuestamente una mayor seguridad. Resultaría mejor ubicar puestos de control en las entradas y salidas de la ciudad para controlar estos flagelos.